Esto es la cumbia grande Y con su majestad, su majestad, jalado ¿A dónde fue? Ella mentía Sus ojos miel, con nuestra luna ya no los veré brillar ¿A dónde fue? Que alguien me diga que yo le debo decir Que me enamoré y ya no está Ella tiene cara angelical, un cuerpo escultural Ella tiene cara angelical, un cuerpo escultural Se fue y no volverá, se perdió y romperá Se fue y no volverá, se perdió y romperá un corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y échale sombra negra! Esto es la cumbia grande A donde fue, ella mentía Sus ojos miel, con nuestra luna ya no los veré brillar A donde fue, que alguien me diga que yo le debo decir Que me enamoré y ya no está Ella tiene cara angelical, un cuerpo escultural Ella tiene cara angelical, un cuerpo escultural Se fue, no volverá, se perdió Y rompe el gas, se fue No volverá, se perdió Y rompe el gas, un corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay